Se acabaron las inundaciones, los malos olores y la proliferación de mosquitos en este sector de la Comuna 4 gracias a la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario que por tantos años han estado esperando sus habitantes. Con este nuevo trabajo que se hizo por parte de la alcaldía municipal y de Aguas de Barranca Armia se da una solución definitiva para el tema de la inundación en este sector. Eso se consiguió gracias al doctor Alfonso y al doctor Carlos, gerente de Aguas de Barranca en una entrega de cuentas claras en la Liga, en el barrio de la Liga Comuna 4. Con un porcentaje del 33% se avanza con la construcción de los tramos de alcantarillado sanitario y pluvial que están realizando en la carrera 36 con calle 37B para minimizar las inundaciones y así beneficiarles. A 250 habitantes del sector. Igualmente esta semana iniciamos la instalación de la domiciliaria sanitaria en tubería de 6 pulgadas. Estamos haciendo las labores correspondientes a los armados de las estructuras de cada uno de los pozos y el vaciado de las placas, de los cilindros de concreto. Y para la semana entrante tenemos planeado empezar a hacer esto, de pronto la construcción de las placas de los pozos iniciales sanitarios y pluviales. 30 años esperó esta comunidad para que llegara a la solución definitiva y lograran mejorar sus condiciones de vida. El inicio de la obra empezamos el 8 de agosto del 2023. Esperamos finalizar la obra al finalizar el mes de octubre de este año del 2023. Se instaló la tubería de agua sanitaria nueva y también la tubería de agua pluvial de 20 pulgadas, incrementando también el diámetro de la existente, debido a que en esta comunidad las tuberías eran combinadas, donde se recibía el agua potable y el agua residual y el agua pluvial en una misma dirección de tubería. Al finalizar esta intervención se continuará con el proceso de pavimentación de las calles.